¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Aider13 Bueno, en este video les vengo a enseñar cómo Estamos en una Samsung y les voy a enseñar a instalar el navegador Brave O Brave, o como se llame, ¿no? Lo han pedido mucho, pero yo me aventé mucho tiempo y jamás encontré un video, ¿vale? Para instalar ese navegador Es muy tedioso Encontré una versión, pero es una versión nada más específica Entonces es mucha bronca Ahora, pues aquí está el control y nos vamos a ir a Primero para que todos se van a ir al engrane, ¿va? En su tele Y de ahí nos vamos a ir ahí otra vez Luego Vamos a ir a buscar en la opción de sistema Ajá, ahí en sistema Luego acerca de o información Dice cualquiera de los dos Y buscan el que dice compilación del SEO Le dan muchas veces Hasta que diga que ya eres programador o desarrollador ¿Vale? Ahora Nos vamos Perdón, ahora vamos a ir a buscar Otra vez en el engrane, perdón Me equivoqué Le damos de nuevo Nos vamos a una sección que dice apps En esa sección que dice apps Vamos a buscar En mostrar sistema Vamos a desactivar el Google Play Protect ¿Por qué? Porque no nos deja hacer nada Y aunque nos deje instalar cosas Les dice que no Aunque es un navegador nada más Y eso pues cualquiera lo puede tener No existe si tú lo buscas en internet En donde quieras no existe Es muy tedioso Y así tienes que saberte el mismo código y ya Si no, no vas a poder Ahora Vamos a irnos en la sección En donde está La cuenta Dejen Ya tengo vinculado este Mejor Porque Muy tedioso estarlo haciendo con el control Y le damos en donde dice Play Protect En la opción que dice analizar apps con Play Y viene activado Le dan enter ahí Y se desactiva Y ya los deja instalar Y cuando les pregunten No lo activen Porque de todos modos Cuando los analizas No pasa nada ¿Va? Entonces pues ya Y aquí En la opción Van a buscar Esta Dejen salirme Mejor no me dejan salir Dejen salirme A ver Creo que así nada más es con círculo Ahí está Entonces yo ya la tengo aquí Y ahorita les voy a enseñar Cómo buscarla Pero la vamos a instalar Entonces aquí dice Tienen que tener un navegador Yo uso Set Archiver De carpetas ¿No? Voy a hacer un video De cómo instalarlo Porque veo que muchos No lo tienen Y cuando lo instalan No les detecta Nada de archivos Que tienen en su propio dispositivo Y también voy a enseñar A hacer eso Yo digo que en el siguiente video Entonces le damos en Don Loa Y tienen que Conseguir esta ¿No? Nada más que diga 1, 21, 48 Y luego 41, 210 O sea Tienen que casi Apuntar casi todo esto Y ver que es esta versión Que es 41, 210, 48, 10 Si no No Y hasta dicen Donde la buscan ¿Vale? Y entonces la vamos a buscar Para que vean Entonces le damos Enter primero Para que Bueno ya la tengo ahí Y esta es la única versión Que les va a dejar Si no No ¿Vale? Y ya todas las demás No funcionan Vienen en vertical Ahora esta tele Yo la uso Para hacer los videos La uso para Que aunque es 2012 Pueda hacerlo De Antes se usaba Este Las aplicaciones En el celular Y Transmitidas canales Todo eso Y ahí con eso Se demuestra Que si se puede ¿No? Y esto lo seleccionas Con el mismo Control normal Y ya Ahora cuando ya queda así Ya se expande A veces va a estar así Pero ya vas a poder usarlo Ya que muchos piden este Ahora ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿O cómo lo vamos a usar? Vamos a salirnos Y Ahora si nos vamos A lo que importa del video Vamos a ver ¿Cómo se llama? Y vamos a A ver el primero El este Modelo ¿No? O el número Es 1.21 Ah ¿Me ayudas? Apuntalo 1.21 48 Ahora tomas una foto Y Y ya después es 41 21 0 4 810 Luego la API Es 21 ¿Vale? Y es Arquitectura 7 Porque hay unas 8 Esta toda sigue siendo 32 Y hay otras de 64 Entonces vamos a buscarla Y es la Ya bueno ya la tenemos la foto ¿Va? Entonces vamos a ir Ahora si Aca Nos vamos a ir a esta sección En engrane Y en engrane Vamos a buscar La que Ajá Donde habían abierto aquí Google Play Store Ahí van a buscar Downloader Todo viene aquí En su mismo Este Navegador En su propia Play Store De su tienda Entonces obviamente Pues Todo estaba ahí antes Pero ahorita ya no Nada más es volverlo a activar Entonces le damos ahí Instalar Y ya Dice Downloader By AFT News Este nada más es para Poner los complementos Que ya tenías Y que los vuelves a activar Porque no los tenías Y se vuelve a activar Aparte es un navegador Y ya ¿Vale? Entonces le damos a abrir Ahora Este ya les dice Ok Le dan Hay muchas opciones No vamos a usar códigos Ni nada Porque pues es un Modelo específico Nos vamos a ir a Browser Ahí en browser Van a seleccionar Arriba Y ahí Van a escribir Google.com.mx Entonces vamos a irnos aquí Y es con el control Le ponen Google Google.com Y ahí buscaríamos El modelo de ese Bueno el número Ajá Pero nada más Ese es específico Ya probé Ya probé todos Y nunca los encontré Hasta que Por casualidad En un foro muy antiguo Estaba Y no lo he visto El video Por eso lo hice Y aquí vamos a poner Y aquí vamos a poner Ahora sí Aquí Aquí lo escriben No sé por qué se puso eso Pero ahorita vamos a poner Ya Vamos a escribir Es este Se llama Brave Ajá Entonces le ponemos Brave Permítanme que Si es tedioso Escribir esto Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo lo más rápido Que pueda Porque es muy tedioso Y luego ¿Cómo se llama? Brave ¿Qué? ¿Qué? Ajá Punto 21 Punto 48 Pero todavía es Y ahí tiene que venir Entonces seleccionaremos El que dice Apk ¿No? Este Y nos vamos a ir aquí Pero hay muchas opciones ¿Vale? Entonces aquí le ponemos A uno de los dos Y del que diga RM Permanecer desconectado Y a ver este Y ahorita buscamos Esa versión en específico Ahora Aquí van a venir Muchos modelos O Así Entonces aquí A ver ¿Era qué? ¿1.21 qué? ¿48 qué? Y lo vamos a tener Que buscar en específico Ajá Es 41 21 Este trae Otras versiones Dice Apk Subdates Permítanme Dejen Ver que me agarre El El enfoque Ahí está Brave Update Y así Ahora Si le busco más No está dando Pero Ahorita Por aquí viene Esta es La misma Pero aquí dice Que es la versión Todo es lo mismo Y aquí al final Va a ser 810 En vez de 820 Entonces aquí Tendría que Venir más ¿Vale? Entonces le damos Y ahorita vamos a ver Si es esa ¿No? Vamos a bajar Y si les va a servir También Le damos Descargar Ahí está Verificando Perdón Perdón por el movimiento Pero es muy tedioso Escribir Y así Pero ahorita ya Y así lo buscarían Pero es en estas páginas ¿Vale? Ahora Bajamos Y aquí vienen Variantes de esa Y aquí está Cuando le dan Permítanme tantito Creo que ya está Intentando Descargar O algo así Pero le podemos Poner cancelar De todos No enfoca Bien Ahí está Es esta 412104810 Es esta 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 De febrero 9 2021 Es esta Ya me salió Así como hice los pasos Le dan aquí Y ya la Instalaría Y la descargaría Bien ¿Vale? Entonces le bajamos Y aquí ya seleccionan La opción En donde dice Descargar Que es esta Y aquí Tiene que ya agarrar Ahorita La descarga Está empezando Y así Y ya debe de agarrar Y esa es la que van a instalar Y es la que tengo yo ¿Vale? Pero es con esa versión Y todo Termina en 810 Ahora les pide Instalar Le dan en configuración Siempre que instalan La aplicación Les pide Activar Las fuentes desconocidas Y eso Por eso Ah Sería esta Download ¿No? Ya le damos Es la misma La vamos a actualizar Y ya Obviamente Tiene que agarrar Porque es la misma Pero les enseño Cómo se busca Y ya es la única Versión que va a agarrar ¿Vale? Y eso es todo Le damos a abrir Y pues ya agarraría Y ya la pueden usar Así Ahora Yo les recomiendo Mucho que usen Controles de play 4 O de play 5 Los piratitas No sirven tanto Y aunque no sean piratitas O cuesten igual O hasta más caros Que estos De todos modos Estos son más geniales Porque El táctil Ya es aquí Y ya pueden escribir ¿Vale? Entonces ya tendrían ahí Brave Va No brave Como se diga Navegador Para Smart TVs Tanto normal Android TV Google TV ¿Vale? Espero les guste Saludos Está muy fácil Y sencillo Nada más sigan esos pasos Y ya nada más Háganlo lento ¿Vale? Espero les guste Y voy a subir ahorita El de Z Archiver Porque no lo he subido Y muchos En los comentarios Sin que yo diga nada Solitos dicen Que nunca pudieron Y hay un truco Que se me ocurrió Y si funciona Ya reconoce los archivos Va